Por analizarlo sí, un poco dentro de lo que es el esquema de la campaña, que no es un debate que se produce fuera de esa dinámica donde los partidos tienen intereses, yo sí creo que juega un papel tanto el comportamiento de Iglesias como el comportamiento de Vox. Hay una necesidad por parte de esos partidos de activar a su electorado, es una campaña que iba muy en raíles a generar una cierta mayoría del Partido Popular y donde la izquierda parecía muy desmovilizada y yo creo que este debate, además el hacer, que es en cuanto a la gente que lo escucha o qué orientaciones de voto, es esencialmente un debate dirigido más hacia el votante de izquierdas, es un debate donde se veía claramente que tanto el papel de Rocío Monasterio tratando de antagonizar con esta idea que viene yo creo desde hace varios años de ser el que produce más daño a tu enemigo. Rocío Monasterio ha antagonizado, se ha visibilizado en ausencia de Ayuso como el rival de la izquierda, como la persona que enfada a la izquierda y contra la que hay que movilizarse y Iglesias ha hecho algo, yo creo que escenificándolo dentro de esa amenaza que ha servido, ha escenificado una idea que ya venía trasladando de antes, porque en una entrevista anterior en Televisión Española ya lo dijo, es que los medios de comunicación no deben dar voz a lo que él considera fascistas. Entonces, yo creo que, no sé si forma parte de una cierta, de una idea que tenía pensada o si es algo que surge del calor del momento, pero la idea que él trasladó cuando se levantó y se fue, es la misma que trasladó en la entrevista que le hicieron a la Televisión Española, que es que los medios de comunicación, que la SER, no debe dar espacio a los que blanquean el fascismo, los que actúan como fascistas. El propio Chenique hoy, en Twitter, ya ha responsabilizado a la SER por no haber expulsado a Rocío Monasterio y en realidad haber hecho que se fuese Iglesias y que no se fuese Rocío Monasterio. La SER no ha hecho que se vaya nadie. No, no, claro, por supuesto, no. La SER ha planteado el debate y ha permitido que todo el mundo hable. Lo que sí creo, y esto es una nota más con carácter general, más allá de lo coyuntural de ahora, es que estamos ante un proceso más global de cataluñización, perdón, porque hay dos catalanes aquí presentes que podrán hablar. Pero no independentistas, que fueron los responsables de lo que probablemente ahora vayas a comentar. Yo creo que tanto, Nacho como Verónica, yo por consorte podemos reconocer que esta tensión incremental en la política, instigada por las tensiones e intereses de los partidos políticos, ya la hemos vivido antes. O sea, estos fenómenos ya los hemos vivido antes. Entonces, verlos replicados paso a paso en Madrid, en unas elecciones regionales, nos da a entender que es algo que está pasando en toda la sociedad española.